Una vez que tomé conciencia sociopolítica y a mí me matáis, pues yo soy libre, yo soy libre, hasta el final. Mi madre no me parió para estar preso 80 años, para dar pabulo a un régimen y a una sociedad que no ha hecho ni ha movido un dedo por mí, jamás. Yo entré analfabeto en la cárcel a la edad de 22 años. Fíjate lo que hizo esta sociedad y Franco por mí, por mí y por los míos. Muchos palos y tente tieso y a callar. Ahora, cuando ya me metieron en una cárcel y primero a condena de muerte, digo, ya no tengo nada que perder, ahora me vais a escuchar. Y le echaba los cojones encima, en cualquier momento, encima de la mesa, los ponía yo ahí. Mis cojones, matarme si tenéis cojones, eso es. Pero no porque yo sea más valiente que nadie, sino porque me habían quitado lo más, lo más vital y lo más sagrado que tiene el ser humano. Me lo habían arrebatado y ya no tenéis nada más que quitarme. Y la vida no la quiero, en estas condiciones no la quiero. Pa' vosotros, os la regalo también, cabrones, hijos de puta. Sí, así lo decía yo. Y en la celda que yo duermo, hay un buen amigo mío, que me canta su pelita y se consuela conmigo. Y salgo al patio llorando, igual que él.